La banda de Toluca, chicos recreativos, el Lion, ahí, Iker, chicos de Peñanco, Tlaxcala, contigo la voz, llegaron los cuervos, un saicado. Vámonos a bailar, hermano Rodríguez, San José, Alfredo, un saludo y nos vamos jóvenes, no tenemos tanta capacidad para tantos, denos chance que pasen todos. Guepachosos, 13, Fer, Aracelo y Laura, niñas de cuidado, a Caxingo, Juanito, maldito, partos, saicados, esa noche. Vámonos a la cumbia, por favor, andame y lleno, es más hermoso. Récord, amigadito, Luka. La bella Xochitl. Váilenlo. Mis aigados, los boines. Recordaron su aniversario, boines. Allá subimos. Angelito, por Ebe, Canalito, Revolución. Juanito, sensación sonidera. Ingelo, Zupa, Upa, Marloso, Saico. Fuerza, Ebe, Checo, Dulce. Sonido fantástico. Sensación celeste. Comendín, Zabalos del Monte. Malditos quipis. Y en extravieso, Santa Bárbara, niños de la doce. Ay, güey. Publicidades, Alinandrita y Zidanguaca. Con Nico y Johanna, Soto de la Ciela. Vista Rubato, Zébe. Y a niños traviesos. Malditos, de los zapatos. Malditos, de los zapatos. Míralos siempre bailar. Míralos, zapatos. Míralos, zapatos. Míralos, perquín, Echango, Lora, Pacho, Volador. La banda de Cuernavaca, Moreno. Míralos, calzales, chicos, patria. Cadenas y su esposa. Llegaros, planal de Isla Huaca, Angelitos 13. Trabi, chicos, 4HR. Mandama, contigo, Alejandro, Sabor, Marles, Zabaleta. Logo, Apequeña, Embele. Mandama, los locos de Acros. Isla Huaca. Nueva Orquesta. Ona, Jess, Gérmenes. ¿Dónde estás? San José del Rincón, Luque, Parranderos. Amor Inalcanzable, Homero y Adriana. Garroñero. Angelitos Pantosmas. Intrépidos forever, Guamanda la Bella. Enán, New York. Áirelo. Angelitos M.G. 07. Todos los spoilers. Borrachinos Poregues Sanar. Chamitos de la Sienes, Chicago. Nenas, Chris, Trebenas, Morris. Los Machos, Locos, Chicos y Maces, Amalos del Bonde. Chicolas, Los Reyes. Juan Azul, Publicidad, Gaseyulitania. La Sangre, Chalapa, Michi, Niños, Yamahó. Hasta el Caballero, Gracie. Latin Brothers. Ese Moreno. La Habana, Timos, SDS. Juegos, H.S. Danu, Candamera, Mari, Asi. San Cristóbal, Sensación, Mosaik. Mira los zapatos de los... Incoreguino, Estoluca, Sensación, Sonidera, Juanito. Mira los zapatos de los... Bracos, Precioso, Nidera. Mira, ya. Garina de cristal. Los zapatos de los... Don Lucas, Nelson, Lota. Siempre baila. Calavera, perno. Los zapatos, mira los zapatos. Mira como... Poro, Sin Amor, Casco, Soya, Salsa. El Jova, Tani. Chicago, Chico Plus. Juanito, Niños de la 12. Sayaka, Sebel, Tascana. El Güero, El Conejo, Diablo. La banda Padrote. San Luis de los Chocos, Cholos, Lobos. Milady, Chilas de Peluche. Aldo, Chamaco, 312. Megabata, Juanito, Roy, Fiscone, Bonapai. Niños Candela, Ameca, Ameca. Aldo, Nosos, Chamaco, 312. Y Chupi, Bosch, Leche. Niños de la Santiago de Sondrales. Perrada, Keiko. Lado. Niños de la Luz, Las Guapas. Las Canancitos, César. República Sonidera. Que se quede con la máscara. La nena, Carnaval. De los zapatos. Niños vagos, malditos, pachuco, chivo, chango, chamaco, melón. Mira los zapatos, mira los zapatos. Niños de la 12, Juanito. Báilelo. De los zapatos, mira los siempre bailar. Los Lucas Récord, amigadito. Mira los Zatán Morro. Hermano Rodríguez, San José el Presto. Llegó Querétaro. Maggie Flury, Ray Esquí. La única original que es de M. Barrio del Rocío. Oso y Intrépido, pobre. Pero se ven a los niños malos. Frechandani, Simba. Palacio, Suer, Flaquita, Hermosa. Barrio Chino. El Gasser, La Habana de Hidalgo. Panamanía, gracias. Panamanía. Todos los spoilers. El Botox, que mandamos forever. Pan, 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 pan. Dragones, Blue Master, Zora, Garina de Cristal, Vinny Toluca. Fuerza MRSA, Primo Sonidero. Lupa Angeligal, Bosai. Traje, chicos, Bosque Exit. Garroñeros, Homero, Toluca. Onaje, Dinastía Mariano, Espresión Loba. Laura Chicola, Barrio Vandosma. Mr. Rubato, TV. La cumbia de los zapatos. Activos 3, 3, 3, 3. Y el Michigal de Corazón, Globo Star. Chicos, Tracy, Michiaguala. A los chamagos, 3, 12 niños. Canela. Toluca. Niña Sin Amor, Hidalgo. La Habana de Ojo de Agua. El famoso Edou. Y mi chamaco, Chuchito. La señora Esteria Resvi. Sensación Bosai, Iván Dios. Siempre bandaban los doug, chicas. Estaza, Sanán Morro. Chavito. La Habana de Ojo de Agua. Hola, Barcero. Zapato, míralo siempre bailar. Gran Marcos, Huistoto. Zapato, de los zapatos. Y exhala, Pasivo Plus. Baila ya. Baila en los zapatos. Con pisadas, forever. Míralo siempre bailar. Míralo, Zapato. Todos los fiemenes. Mira cómo bailan ya. Cristalitos, niños de Chirubón Cristal Andrés Chicos, mestre de Moya Cristal Andrés, reyes del barrio Orejón, patos, lobos De Peñaco, La Escuela Patos, Glace Organización Caudillo del Diario Valle, Chicos, Gracie Renegados Forever Canalitos Kids, Chamoy, Roger Iván Yandy Vada la chica de Wines, Chango, Chies Ay, güey Ahora sí estamos Como dirían en mi pueblo Estamos pudiendo tocar Saludos rápidamente a la banda 036 Chesco, Tepeyaco, Tlaxcala Orden, orden, orden